Si, el señor Jorge Ortega se viste de gloria y nuevamente viene con ese caminado, cancino, que parece, que no parece, que estará nervioso, que no estará nervioso, pero no, él sabe lo que hace, besa la pelota, besa el esférico. Vamos a ver, se prepara el cobrador, Bide va a dar la orden, dio la orden Bide, y va a cobrar, el alquero se prepara, tira el arco y lo tapó, señores y señores. El arquero fue la estrella, el arquero fue la estrella, señores y señores, José Manuel Ortega, José Manuel Ortega le dio a su equipo la posibilidad de pasar a la final, José Manuel Ortega dio la posibilidad a su equipo que reviste en llanto, alegría y en llanto. José Ortega, Ortega, felicitaciones papi, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos, estamos en vivo y en directo para el canal JLFS, cuéntanos las emociones. Muchos emociones, porque hubo momentos en que ellos lo hacían, nosotros lo hacían, ellos comían, nosotros lo comían. Se demostró en el uso de penaltis, que son unos grandes equipos, los dos mejores alqueros de este campeonato estaban ahí, y la aguerríamos. Bueno, Ortega, felicidades y también aprovecha para mandar un saludo a tus familiares, a tus amigos, a través del canal JLFS. Gracias. 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 Gracias.